Buenos días chiquis Bueno, hoy ando ya muy liada Son las 9 y 25 Mira, siempre, como me recorté el pelo No lo corté yo, siempre hay Este cachito que se me baja Pues nada Eso Son las 9 y media Yo ya tengo As voy enseñando Mi casita Limpia y recogida Como veis La habitación lista Hoy no se ve No se ve Pero bueno Víctor ya ha puesto aquí un enchufe Falta otro Allí Que seguramente este fin de semana compraremos O Se me va A fundir Bueno Pues nada Aquí también Todo bien recogido Oscar lo tengo ahí en la ventana Porque hoy hace Fresquibiris Fresquibiris Mirad Aquí en la entrada lo que tengo es Esto A ver si lo vemos Esto Esto es una manualidad Para que hagan en el cole Ahora os explico Hay que hacer una bola ¿Vale? La vamos a pegar en un cartón Y aquí tengo Pues dos bolas Una y dos Una para cada lado Luego tiene Esta tira Que la he hecho yo Para que la ponga Pegada Como quiera Y luego pues Bolitas Más bolitas Y estrellitas Y la silicona Eso es para Para el hijo de una compañera mía Que ella Es negada a la pobre Para las manualidades Y ayer me dijo Nena Tengo que hacer una bola de la navidad La tengo que entregar el jueves Hoy es martes Bueno el niño la tiene que entregar el jueves Dice Y no sé como le eches a hacerla Y digo niña Esto es muy fácil Con bomba de eva Con filtro Te haces una bola Y ya está Nada Que no Que es negada para las manualidades No sabe Y le digo Déjale Déjalo que yo te preparo Unas cositas Y el niño ya que le ponga lo que quiera Ella en casa tiene alguna cosilla más Digo yo te preparo lo que son las bolas y tal Nosotras en el trabajo Porque trabaja conmigo Pegaremos esto en un cartón Cuando tengamos media hora para comer Que hoy tenemos media hora para comer Y A ver Es papa Dime mi vida Y yo también te quiero Pues aquí recogiendo la casa Pues he barrido y he fregado un poquito Vale Hombre pues no El agua la he sacado negra Que el agua la he sacado negra La del fregado de la casa Ah Entonces yo he fregado ¿Vale? Vale Vale Y tú mamá Estoy haciendo arroz blanco ¿Vale? Vale Vale Es que a la una y media me voy a trabajar Que hoy viene el jefe ¿Vale? Vale No es para comer Para cenar Haceros una tortilla O algo de eso Vale ¿Vale? Y si no ahora mirad en el congelador A ver si queda algo No tengo la necesidad El niño y el niño no gusta los cibes ¿Pero hay sobre de sopa? No lo sé Ah lo miro Espérate Y lo miro A ver si hay sobre de sopa Eh Sí Quedan dos Vale Pues hacéis sopita entonces ¿Hay fideos? No No Espera Ah Y si no escucha Puña y gola ron Bueno Luego voy yo al más y más Y compro estrellitas Ahora me cambio y voy Y compro yo estrellitas ¿Vale? Para que no comáis tan poco arroz a la noche ¿Compro estrellitas o bolitas? Que Dylan dice que le gustan las bolas ¿Compro bolas? Vale Venga Vale Esta hora mi amor Chao Chao Pues eso Un segundo Pues eso que estaba diciendo Lo de las manualidades Así el chiquillo ya lo tiene Ya lo tiene arreglado También Me he ido a llevar esta mañana A los niños al instituto Porque Dylan A ver No os habéis enterado Porque me he tirado una semana Prácticamente Sin Sin grabar Hemos estado malos Dame un segundo Que apague el gas Vale Hemos estado malos Yo la semana pasada Estuve mala toda la semana De hecho Hubo un día Que me tuve que quedar en cama Pero Me dio un ataque de migraña Que hacía muchísimos meses Que no me daba Tal dolor De cabeza Que es que Vomitaba y todo O sea Fue un día Malísimo De hecho Tuve que Hablar con Con mi maestra De Reiki Y pedirle Por favor Un poquito de ayuda Y ella Porque tiene varios grupos De donde estoy haciendo el curso Y pidió a las de segundo nivel Que mandaran Reiki Y a los 45 minutos Literalmente Es como que Todo hizo Puff Y tenía nada Un leve dolor de cabeza Leve Que me levanté Me bebí Un vaso de agua Me volví a acostar Porque estaba como A ver Seguía mal Pero no estaba Como Ni con vómitos Ni con un dolor de cabeza Que dices No sé ya dónde Meter la cabeza Súper bien Así que dormí Súper bien Por la mañana Así que es verdad Que me levanté Como si me hubiera pasado Un camión por encima Pero ya está Al trabajo Y ya está Y Dylan Se ha tirado Pues una semanita Entera En casa Sin ir al instituto Ha tenido anginas Con pus De hecho Todavía sigue con antibióticos Le queda todavía Dos días de antibiótico Así que nada Víctor ayer estaba ya Pachucho Ahí estamos Pero bueno Ha llegado el frío Así De repente De hecho Hoy Es que he salido esta mañana Con la chaqueta galiente Y no hacía frío O sea no sé Estamos Aparte también se acumula El cansancio El cansancio que llevo encima Yo ahora mismo hablando de mí El cansancio que llevo encima Las dos veces que 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 se me han retirado vacaciones Este domingo Pasado También Tuve que ir a trabajar O sea El cuerpo Llega un momento Que hace Puff Hasta aquí Así que ese día Estuve con fiebre Con migraña Y con vómitos Y tuve que estar en casa Con medicación también Y me he tirado una semana Literal Sin grabar Aunque vosotras Y vosotros No os habréis dado cuenta Pero me he tirado una semana Sin grabar A ver Quién es Porque estoy a la espera De que mi jefe Porque voy a trabajar A las once Pero va a venir Mi El jefe superior Y Y a lo mejor Me toca ir antes Así que Voy a parar esto un segundo Escucho los audios Y continúo Bueno pues eso A ver Estoy haciendo arroz blanco Porque no tengo tiempo Yo En un rato me voy Aquí lo tengo Lo voy a dejar ahora Ahí pues Como media hora tapado Ya está cocido Y para comer eso Con un poquito de tomate Un huevo frito Y ya está Y también Una cosita Como os estuve comentando No sé si fue en el vídeo anterior Y Vanessa Vendiendo perfumes Árabes Originales Pues nada Les estoy haciendo aquí Estos jaboncitos Se los regalo Y Bueno Los voy a enseñar Pero yo no hago ya Más jabones Porque es que no tengo tiempo Son estos Todavía no están terminados Estos me encantan Creo que son Unos De mis Favoritos Y les estoy haciendo Estos corazoncitos Pero Luego los pintaré Porque No No Ese no es el acabado Son buenísimos Y para Regalo para estas fiestas Es un detalle Ideal Y no son nada caros Y huelen muy muy bien Yo no tengo ninguno Pero si he olido Porque por aquí yo tengo Gente que Que tiene Bueno Aquí tenemos Los jabones Mirad como son Me encanta Y así es como Los estoy pintando Pero no Todos irán Así de dorado ¿Vale? Mirad Me encanta Mira Vani Ya los tengo Plastificados A ver Ahora mismo Los acabo de Plastificar Mira Así mejor Y en azul Ya los tienes Así que Mañana sin falta En cuanto me levante Voy a comprar una caja Porque no me queda A ver si está tarde en el trabajo Porque dentro de un rato Me voy al médico Y luego a trabajar Si está tarde En el trabajo Consigo una caja Para esto Y Y el kit ese Que he comprado Te lo envío Mañana De todas formas Aunque no consiga la caja Mañana compro una caja Y te lo envío Sí o sí Mañana A primera hora Certificado ¿Vale? A ver si tenemos suerte Y para lunes Martes ya lo tienes Certificado Yo creo que sí Lunes Martes ¿No? Venga guapi Que tengas un buen día Chao Venga guapi Gracias por ver el video.